Dame un chance Dame tu amor Dame aire Dame tu calor ¿Qué es lo que, bebé? Sabes muy bien que por ti la vida doy Pero en China tú me pones esta situación Caminaría sobre espiras por tu amor Doy un viaje a la luna y pinto tu corazón No hay mal que por bien no venga Pero si tú eres el mar Mami, yo quiero el mal para ti Negra, tú eres mi condena Yo quiero todo de ti Dámelo todo de ti, bebé Willy Te conocí, me enamoré Eres la razón por quien hoy yo viviré Tú sabes que yo te quiero tener Y yo te quiero besar Mi corazón por ti morirá Dame un chance Dame tu amor Dame tu aire, dame tu calor Pasan los días y semanas y no puedo más Déjate besar, ámame Pasan los días y semanas y no puedo más Déjate besar, ámame Ya no te resistas más Ven, dame la oportunidad Ven, dame la oportunidad de amarte como lo mereces Yo soy el hombre para ti Pasan los días y semanas y no puedo más Déjate besar, ámame Pasan los días y semanas y no puedo más Déjate besar, ámame Pasan los días y ya no puedo más Pasan los días y me enamoré yo de ti Y ya no puedo más Yo haría todo por ti Pasan los días y ya no puedo más Yo haría todo por ti Pasan los días y ya no puedo más Pasan los días y ya no puedo más Pasan los días y ya no puedo más Pasan los días y ya no puedo más